¡Ahhh! ¡Hala, hazlo! ¡Hazlo que brinque, hazlo que brinque, su puto! ¡Ahhh! ¡Hala, pido fulgosa, esta mierda! ¡Hazlo que brinque! ¿Para que tome la foto? Que lo haga y un día, esta basura. ¡Nudo! ¡Ahhh! ¡Zorro, papá! ¡Ahhh! ¡Qué pedo! ¡Está cagado! ¡Oye! Pero, dale a este, yo los amas, son los anchos. ¡Hazlo que brinque, para que le tomen la foto ahí, perro! Estos cabros, vos. Estos cabros de caballo, vos. Estos cabros de caballo, vos. ¡No, vos! ¡Eso es suave! ¡Eso es suave, si no es suave! ¡Estoy velita, fulgosa, es caballo! ¡Ja, ja! ¡Perro! ¡Perro! ¡Crabado, brélé! ¡Cayado, mira, mira! ¡Ahí está todo, aquí! ¿ backón? Están les grinchando. Que feo, además están locos. Más manzón, loco. Aquí no ponen nada de buena música. Yo te consuelo. Te abrazo y te beso. Se ve caer tus lágrimas. No quisiera ya nunca. Debería ganar tus lágrimas. Debería ganar tus lágrimas.